Hola buenas tardes amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente, mi nombre es Zenobia y el día de hoy voy a hacer un Mongolian beef, vean lo que voy a usar es carne ranchera la voy a hacer en pedacitos, le voy a poner cebolla entera, partida pero de la blanca y le voy a poner en ajitos también, chile de campana, ajo, chile de árbol, jengibre, azúcar morena harina, huevo y le voy a poner también un poquito de esta, black pepper y para mi salsa le voy a poner, para mi salsa le voy a poner salsa de ostiones y salsa soya y para freír es el aceite de sesame oil, lo primero que vamos a hacer es partir la carne en pedazos vamos a hacer en pedazos larguitos porque así se hace el Mongolian beef es una receta muy rica la verdad que la hacen todos los chinos, pues es comida china y si la podemos hacer nosotros en casa pues más que mejor le voy a estar haciendo dos libras de carne, que esa carne nos va a servir, esa comida, ese almuerzo nos va a servir como para unas cinco personas porque sale bastante ya que partimos toda la carne como ven son pedacitos larguitos los que hice los vamos a poner en la taza y le vamos a poner la harina y los demás ingredientes, el huevo, poquita harina y el baking solo, solamente un poquito le vamos a poner y por último le vamos a poner la clara de huevo, lo vamos a revolver bien y lo vamos a poner a freír como ven no es complicado, no es una comida muy complicada, fíjense que yo antes compraba esta comida porque a mi me gusta mucho esta clase de comida, pero ya que la puedo hacer pues mejor la hago en casa me sale más barata, la hago más haciada, más limpia y me rinde para bastante, más barata y ahora ya que le revolvemos bien todos los ingredientes le vamos a poner aceite de, entonces me voy al sartén porque ya la vamos a poner a freír como ven no le voy a poner mucho aceite solamente es un poquitito nada más y ahora vamos a poner la carne vamos a dejar que se coza bien por los dos lados que está un poquito doradita para después ponerle los demás ingredientes vean que ya la carne está dorando y le vamos a dar vuelta para que se coza de los dos lados la vamos a dejar de un 5 minutos más como que se termina de cocinar y ahorita lo que vamos a hacer es ponernos a hacer la salsa que le vamos a poner pero de primero vamos a partir el chile que va a llevar nuestra salsa la vamos a partir primero a lo largo y luego la vamos a hacer en cuadritos pequeños vean así en 4 pedazos además y ahora el sin cubre el jengibre si queremos lo podemos quitar la cáscara pero la verdad es que a mí me gusta dejarlo con la cáscara solamente lo hago bien lavadito le dejo la cáscara para no desperdiciar nada porque ahí es donde se va toda la vitamina que tiene el jengibre y ahora sí lo vamos a poner en la taza el jengibre y ahora el chile campana azúcar morena la salsa soya el black pepper o la pimienta negra es al gusto en cuanto que ustedes quieran ponerle a mí me gusta ponerle un poquito bastante por último le vamos a poner la salsa de ostiones y lo vamos a revolver bien y como la salsa ya está lista lo que vamos a hacer ahora es sacar la carne que ya está cocida en la sartén para freír lo demás y como ven ya la carne ya está lista la vamos a poner toda en el plato para freír la cebolla que le vamos a poner y luego echarle la salsa que ya hicimos lo que vamos a hacer ahorita vamos a cortar la cebolla en ajitos y la vamos a freír vamos a poner también los cebollines los cebollines solo se parten enteritos no los pequeñitos van a ir enteros los pedazos porque así es así que ahora lo que vamos a hacer es freírlo todo le vamos a poner todo aquí en el plato para echarlo allá al sartén a freír como ven va a agarrar bien rico el sabor de la carne que ya freímos y le vamos a poner de una vez el ajo y el chile de argen lo vamos a dejar freír por unos 3 minutos y ya le vamos a poner la salsa para terminar ya que pasaron 3 minutos ahora si le vamos a poner la salsa que acabamos de hacer y la carne también ya ven que rica se mira esa carne bien doradita y así de rica va a salir nuestra mongolian beef lo revolvemos bien lo vamos a dejar por unos 5 minutos nada más que se integre bien todos los ingredientes a la carne para después servir vean que rica se mira y vean amigos ya mi mongolian beef ya está listo ahora si lo vamos a poner en la mesa porque lo vamos a poner a servir vean que rico se mira vamos a servir amigos esto se come con un arroz blanco o el arroz de su preferencia igual sale rico ahora si acá les presento mi mongolian beef bien rico fácil de hacer y muy económico y bien amigos muchas gracias por estar mirando mis videos y les agradezco que hayan llegado al final y les invito a que se suscriban a mi canal que lo compartan y que me comenten muchas gracias por haber mirado mi video adios gracias por ver el video gracias por ver el video